Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo más y en este vídeo os traigo un montón de ofertitas de chollos que podéis encontrar este Black Friday online, así que si queréis verlo quedará aquí porque comenzamos Para los que seáis nueve, yo soy Carmen Carrion y os voy a dejar por aquí mi Instagram por si queréis visitarlo Ahí subo cosas diariamente y también podéis ver un montón de outfits de manera de combinar alguna prenda con el sueño por aquí Voy a comenzar y en este vídeo os voy a enseñar cositas que podéis encontrar online Son cositas de Ronwee, de Chain, que os voy a dejar por aquí bajito el enlace por si queréis verlo Cositas que están mucho más baratas ahora por el Black Friday y os voy a enseñar todo y todo lo que me... Primero os quería enseñar esta chaquetita abrigo que me he traído que es súper bonita, parece así como si fuese imperial, de corte imperial Tiene unos botoncitos dorados, así como con un escudo, súper bonito Es de lana gorda, es de lana así como de muy buena calidad, muy gorda Abriga muchísimo de verdad y los colores son unos colores súper bonitos que me gustan muchísimo Son tonos así beige, celeste, son colores que me encantan La etiqueta pone que es de Chain, yo lo pedí en Ronwee, pero pone... No sé si lo habrá en Chain, no lo sé exactamente, pero como son como hermanos para que me entendáis Pues ahí es donde lo pedí Esta es una talla S y viene bastante grande porque es como si fuese oversize, así un poquito retro Un poquito como si fuese así en antiguo, está muy chulo, queda muy guay puesto y me ha gustado mucho Otra cosita es esta sudadera de aquí, pero la pedí para coral Porque es que a ella le encantó, le encantaba y se la pedí para ella, pero está súper chula, mira, es súper grande A ella le encantó la sudadera así tipo ancha, pues esta la pedí para ella, a ella le encanta Y trae la parte de aquí como unas letritas, trae también el cuellecito así como de chándal, letra de chándal Y la parte de abajo como si fuese una tela de polar, la parte de dentro como de mini pelitos súper abrigaditos Y la parte de fuera, del exterior como si fuese una tela de chándal El color es súper bonito Y creo que coral, esto es que le encanta, lo voy a usar un montón con unas mallitas Otra cosita que me traje fue este jersey que os enseñé una foto por Instagram hace poquito de él Y os encantó, de verdad, os encantó Me preguntasteis muchísimas, muchísimas de vosotras de dónde era el jersey, que era súper bonito Y de verdad no me extraña porque es súper bonito El tejido también es muy suave, muy agradable Y es este jersey de aquí que estáis viendo, un jersey como de rayitas verde, blanca Y es súper suave, es como muy oversized, muy anchito Os voy a sacar la manga porque se la ha quedado aquí dentro para que la veáis La manga por aquí como un puñito así verde Y de verdad es súper bonito puesto, muy agradable Yo lo comí con un pantanocito negro, si no me equivoco, negro gris oscuro Y quedaba ideal Creo que para usarla diario es una muy buena opción Este no recuerdo bien exactamente si había otro tono o solo quedaba este No lo recuerdo bien, pero me voy a dejar por aquí el enlace por si queréis comprobarlo Esta chaqueta me la he traído porque yo tengo una que está por aquí, no sé si la estáis viendo Pero es larga Y yo quería una que fuese cortita para los pantalones de talle alto Me gusta que sean algunas cortitas que no me tape todo entero Que para veces pues siempre parezco como un saco vestido porque siempre voy como muy ancha Y me pedí esta por eso, para que estuviese como anchita por arriba Pero un poquito más estrechita por abajo por los pantalones pitillos Me traje esta que es como más cortita, es oversize, es ancha Pero no llega a ser ancha hasta detrás del culo Así que por eso me traje esta Es como un vaquero, un vaquero así tono medio, no es ni muy claro ni muy oscuro Trae rotos en la parte de la manga En la otra también pero trae un poquito menos En la parte de la espalda es totalmente lisa, no trae ni rotos ni nada Y es de bastante buena calidad Yo las tres chaquetas que tengo de esta, que es esta Esta y otra más que tengo por ahí Son todas de esta página Siempre me ha gustado, me ha gustado muchísimo esta Y creo que es de bastante buena calidad Esta la tengo de hace por lo menos dos años Y me ha gustado muchísimo, por eso me pedí esta aquí Y creo que es ideal para combinarla con los pantalocitos de talla alto Para usarla diario y con las botas Otra cosita que me traje, ya sabéis que este año se lleva los abrigos maxi Súper largo y súper anchos Y yo me traje este de aquí Es un abrigo súper bonito, es como negro, blanco, así Unos tonos muy neutros, unos tonos bicolor, negro y blanco Y creo que es ideal para combinarlo con una camiseta de cuello alto negra Con una camiseta blanca, con una camiseta, es ideal Aparte de traer como un cinturoncito por la parte de aquí Por si queremos atarlo O lo podemos dejar abierto Trae dos botoncitos y dos bolsillitos aquí de solapa Este es una talla XS Si no me equivoco, una talla muy pequeñita Lo he dejado poner por aquí bajito puesto Pero ya estáis viendo que es súper grande Lo voy a abrir para que lo veáis bien Es súper ancho, es muy oversize Y es súper largo Para que lo veáis que lo caben por cámara Y por último para este Black Friday me traje este vestidito de aquí Que estáis viendo Es un vestidito como si fuese un peto con una camisa abajo Pero no, es un vestido La parte del cuello trae como un lacito Las mangas hacen como de camisa súper suave La parte de aquí es como si fuese así de una tela Que es como, como si fuese tweed O tweed, no sé cómo se dice Pero muy finita Es muy finito Y creo que es ideal para combinarlo con una blazer negra Con un abriguito así para la mañana así del invierno Creo que es ideal Eso sí, viene un poquitín grande Me queda un poquitín anchito Y es una talla S Se abre por la parte de aquí del ladito Chicas y chicos Toda esta larga cosita que os quería enseñar Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado, dadle like Y si sois nuevas, suscribiros por el canal Para no perderos ningún vídeo como este Nos vemos en el siguiente vídeo